Prepárate porque Él viene, Él viene a través de su Espíritu Santo, Él viene porque Dios es Espíritu y Él viene a través del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir una vida abundante, una vida en victoria, una vida de reino que este mundo no conoce y que va a ser visto Jesús, que la gloria de Él va a ser vista a través de ti, es lo que en realidad Él viene, si le oyeron nosotros, le diéremos lugar al Espíritu que Dios nos ha dado, ese Espíritu cuando es despertado, percibe al Espíritu Santo, porque el Espíritu que Dios nos ha dado es de Dios y sabe lo de Dios y conoce lo de Dios porque es de Él, entonces Él percibe cuando el Espíritu Santo viene y Él es el que te avisa, ahí viene, prepárate, ahí viene, ahí viene, entonces cuando el Espíritu que Dios nos ha dado es despertado, Él percibe que el Espíritu Santo y cuando el alma está inclinada al Espíritu que Dios nos ha dado, entonces el Espíritu Santo allí se va a quedar, allí se va a quedar y Jesús, como dice la palabra en Juan 14, que Él rogará al Padre para que nos dé al Consolador, Él va a venir como un bálsamo a consolarnos y a sanar las heridas profundas y va a comenzar algo nuevo en nosotros y nos va a libertar, nos va a renovar y nos va a transformar, es lo que Él va a venir a hacer, entonces como nosotros estamos inclinados al señorío de Él, Él no se va a querer ir, Él va a venir a ser morada en ese tabernáculo, en ese templo y donde Él hace morada va a resplander la gloria de Dios en ese tabernáculo, en esa persona, entonces eso es lo interesante, ¿verdad? de que Él anuncia que Él viene, entonces ya empezamos a caminar el Espíritu Santo, llenando nuestra alma a través de nuestro Espíritu, ya están en perfecta comunión, ya mi Espíritu y el Espíritu Santo son uno, pero mi alma ahí está también, entonces podemos entender el final de este libro sagrado de la palabra del Señor, cuando dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, entonces sí es la venida del Señor cuando nos va a llevar, pero es lo interesante del Espíritu y la esposa, la esposa puede decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, por dolor, por dolor, por angustia, pero cuando el Espíritu Santo despierta nuestro Espíritu y nuestra alma se encuentra allí en medio, allí en medio está nuestra alma y el Espíritu que Dios nos dio, el Espíritu del Espíritu Santo se unen, nuestra alma está en medio y ya somos uno y somos uno con el Señor, entonces empezamos a decir, ven Señor Jesús en amor, porque te amo, porque te deseo, porque tú eres mi esposo, porque yo soy tu esposa, porque tú eres mi amado y empiezas a decir, ven Señor Jesús, porque te amo, porque estoy enamorada de ti, es cuando empezamos el pedir, el Espíritu y la esposa, ya no pides por angustia, ya no pides porque ya no soportas vivir en este mundo, no, el Señor nos puso en este mundo y Él nos dio las llaves, las arras que es el Espíritu para vivir una vida victoriosa, porque cuando la mujer se va a casar con el esposo, no estás pensando tú para sufrir, que te va a llevar a vivir, te va a sacar de la casa de tu mamá, te va a llevar a vivir para que sufras, porque va a ser de las suyas contigo y tú ahí, no es eso, es piensas para vivir una vida feliz, entonces si tenemos ese entendimiento en lo humano, entonces nosotros lo podemos entender en lo espiritual, pero ya cuando es en lo espiritual, ya es anulado el razonamiento y ya es anulada la lógica, sino que te lleva el Espíritu Santo a otra dimensión, donde puedes ahora no solamente anhelar la vida abundante, sino que la empiezas a vivir y la vida abundante no empieza por lo que yo poseo, por las riquezas que tienes, por la cuenta en el banco, no, la vida abundante empieza adentro, adentro empieza la vida abundante, porque Juan decía que Él decía que nosotros fuésemos, Él decía que nosotros seamos prosperados, pero en realidad es el Espíritu nos está diciendo, Jesús, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera el alma, entonces el alma, cuando el alma empieza a vivir esa vida abundante, el alma es libre de pensamientos negativos, el corazón ya es libre, la conciencia ya es limpia, porque Él nos dice que nos acerquemos a Él con conciencias limpias, entonces el alma, cuando el alma es llevada al trono de la gracia de Dios, ya no va por sí misma, el Espíritu lleva nuestra alma y la carne aquí se queda, por eso hay muchos encuentros sobrenaturales donde tú miras que tú te sales y tú te miras ahí acostada, porque el Espíritu y el alma van juntas al trono de la gracia de Dios y el alma, en el alma va nuestra conciencia, y entonces nosotros regresamos a este cuerpo y decimos, esto me pasó y tienes conciencia de lo que te pasó, porque el Espíritu lleva el alma para que tú mires otra dimensión en el Espíritu, cosas maravillosas, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, pero está hablando en una dimensión espiritual, cosa que ojo humano no ha visto y cosa que oído humano no ha oído, porque cuando eres llevada a ver las cosas en esas dimensiones, es el ojo espiritual que le está enseñando a el alma, y lo que oyes es el oído espiritual que está escuchando el alma, y el alma trae por medio de la conciencia toda la información a este cuerpo, y puedes testificar de lo que tus ojos miraron y de lo que tus oídos escucharon, entonces Pablo nos habla de cosas espirituales, de cosas maravillosas, permanecer ahí. Es tremendo experimentar el amor de Dios y la misericordia, porque la paciencia que Dios tiene para nosotros, para traer a nosotros esa revelación, de que somos personas trinas, que tenemos espíritu, alma y cuerpo, cosa que en tiempos pasados yo personalmente no entendía, escuchaba si somos trinas, pero yo no sé, estaba bien lejos de lo que era, lo que es, lo que el Señor nos habla en su palabra acerca de la Trinidad, y había mucha confusión en mi vida, porque no tenía ese conocimiento, no tenía esa revelación, pero el Espíritu Santo de Dios ha venido a hacer eso en estos últimos días a mi vida, me ha costado tener que pedir perdón y arrepentirme y confesar muchas faltas ocultas aquí en el corazón, pero llegas al momento que ya no te importa, que ya no te importa, ay sí que piensen o que, porque es increíble, pero el que dirán es algo que a mí me tenía atada, a las personas de una manera tremenda, que tú quieres ser libre, que tú quieres conocer más allá, que tú quieres vivir una vida en plenitud, y eso es lo que tu espíritu está gimiendo, pero tu carne dice no, y como tu alma está inclinada a tu carne, así estaba la mía inclinada a mi propia prudencia, a lo que yo creía, porque estás inclinada a tu propia prudencia cuando dices no, yo estoy bien, así son las cosas, y el Señor ir ahí necesitas cambios, y el Señor ir ahí necesitas cambios, pero con la alma inclinada a la carne, pues yo decía que cambio, sí sabía, pero entiendo, pero no podía actuar, porque no sabía que se tenía que vivir una vida en el espíritu, y yo decía ayer que yo me aprendí este versículo recién convertida, de que cuando estamos en Cristo Jesús las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron aquí y todas son hechas nuevas, y así así todo es nuevo, y luego de repente veía las mismas prácticas en mi vida, y de repente pasaban círculos que se aplacaban las cosas y volvía a brotar, y decía, como que todo es nuevo, como que todo es nuevo, bueno, tengo poquitos días que lo acabo de entender ese versículo que me aprendí hace años, y es interesante saber que sí, cuando tú le dices, alma, es necesario que te inclines al espíritu de adopción que has recibido del Padre, por el cual puedes decir, Abba Padre, inclínate a ese espíritu que has recibido del Señor, y sujeta la carne, porque si Dios así lo estableció, quiere decir que es posible, Amén, y es que en realidad lo que verdaderamente el disfraz que le da la carne al alma, es le dice, me vas a hacer ver, no le dice me vas, te vas a ver mal, y en realidad la carne está diciendo, me vas a hacer ver mal, entonces no, es algo bien importante, nosotros necesitamos al espíritu que es quien nos enseña estas cosas. Así es, ciertamente, fíjate, el amor, el amor es algo que Dios me ha estado llenando en este tiempo, y ciertamente nos necesitamos inclinar a él, este fin de semana pasado yo salía con mi esposo, y tuvimos una discusión antes de llegar al lugar donde iba, al tanto de que yo ya estaba a punto de empezar a llorar en donde estábamos, dije, no, no puedo, no puedo, y no puedo, y no puedo, entonces, él me decía, ok, levántate y ve al baño, y yo decía, pero va a decir, ¿a dónde vas? y yo, porque nunca lo hago, si me entiendes, dije, pero no importa, porque si yo voy y te doy cinco minutos a ti, tú tienes el poder de cambiar mi actitud primero, yo decía, de cambiar mi actitud, de regresar con una sonrisa en la cara, y decir, ok, nuevo, y no, that's it, vamos a volver a empezar, y vale la pena, vale la pena, porque tú miras, y lo miras, como dices tú, instantáneamente, y dejas a la carne, que ok, cálmate, que me duele, que esto, no, 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 si me entiendes, agárrate, hazlo, y realmente, miramos la fila de la tele, en nuestras vidas, exacto, y eso es lo interesante, y esa es una manera, de, el alma, la carne obedeció al alma, a ir, a inclinarse al señorío del espíritu, para que nosotros pudiera, para que tú pudieras tener victoria, para ser renovado tu pensamiento, chelado, tranquilo, y, pero cuántas veces, se ignora, o sea, cuántas veces, se ignora, y no, y ahí está, y lo que pasa, es de que, se convierte uno, en una persona necia, y empiezas a echarle fuego, más leña, verdad, a la lumbre, y ya no hay una blanda respuesta, en la persona, entonces nosotros, te hacemos esa invitación, en este día, dile a tu alma, si es necesario, es necesario decretarlo, así como lo, lo decreta el salmista, dile a tu alma, que se incline, al señorío del espíritu, en el nombre de Jesús, dile, y vas a empezar, a ver un cambio, maravilloso, y de repente, te vas a dar cuenta, lo maravilloso, que es, y vas a, a ser provocada, a vivir un estilo de vida, de esa manera, que Dios te bendiga, estás en victoria, y hasta la próxima, gracias, 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 y me creó a Dios, porque él siempre dice, la verdad, tan claro y puro, como el manantial, que fluye, y aumenta mi fe, yo le creo a Dios, Porque Él me habla con sinceridad Porque me ama sin nada esperar Cuando me habla siento su poder Yo le creo a Dios Aunque parezca no tener sentido Los planes que Él tiene conmigo